saludos todos y bienvenidos ahora vamos a estar trabajando en este proyecto de tejido estaremos haciendo este broche de cerezas el color rojo que voy a estar utilizando para mis cerezas es este que se llama rojo cereza y es de la marca red heart para empezar el proyecto quiero dejar una colita por detrás y voy a empezar las cerezas por esta área de aquí entonces voy a tomar mi aguja causar un poquito de tensión y tengan en mente que quieren que esté flojito el estambre para hacer nuestras cerezas voy a causar tensión darle una vueltita y todo alrededor entonces con esta mano voy a detener la colita corta y con esta es con la que voy a estar jalando el estambre le voy a dar una vuelta al estambre sobre mi aguja recuérdense todo aguadito y meterla dentro de ese punto entonces aquí ya tengo dos puntos tengo el que está la aguja y este primero de aquí abajo ahora este primero de aquí abajo es donde voy a meter seis puntos y la manera en cómo voy a hacer eso es que le voy a dar una vuelta al estambre sobre mi aguja y meterme dentro de ese primer punto jalar el estambre por ese primer punto y ahí tengo tres hilitos ahora voy a darle una vuelta al estambre sobre mi aguja y meterlo dentro de esos tres hilitos ahora voy a hacer estos cinco veces más porque recuerden sé que nos vamos a meter ahí seis veces de la misma manera darle una vuelta al estambre sobre mi aguja meterme dentro de ese primer punto de nuevo jalar el estambre por allí allí están mis tres puntos darle una vuelta al estambre sobre mi aguja y meterme dentro de esos tres puntos entonces voy a hacer esto cuatro veces más que van a en su total van a ser seis puntos dentro de este primer punto entonces ya me metí dentro de ese primer punto seis veces lo que voy a hacer ahora es que quiero convertir estos seis puntos en doce puntos y la manera en cómo voy a hacer eso es de la misma manera vamos a darle una vuelta al estambre sobre la aguja meternos al punto siguiente jalar el estambre por ese punto allí están mis tres hilitos darle una vuelta al estambre dejen jalo poquito acá mi estambre de voy a dar una vuelta al estambre sobre mi aguja y meterlo dentro de esos tres puntitos ahora dentro de este mismo punto me voy a meter dos veces ya me metí una vez una segunda vez darle una vuelta al estambre sobre mi aguja meterme dentro del mismo primer punto jalar el estambre por allí allí están mis tres hilitos darle una vuelta al estambre sobre mi aguja y meterla dentro de esos tres hilitos entonces convertí un punto en dos puntos para la hilera que sigue entonces en cada uno de los seis puntos o de los cinco que me queda ahora me voy a meter dos veces convirtiendo esta primera línea de seis en doce entonces aquí ya finalicé con mi segunda línea ahora ya tengo aquí doce puntos lo que voy a hacer es simplemente meterme una vez en cada punto para la línea número tres de la misma manera muchachas darle una vuelta al estambre meterse al punto siguiente jalar el estambre por allí ahí están los tres hilitos darle una vuelta al estambre sobre la aguja y meterse dentro de esos tres hilitos entonces continúen haciendo esto con cada uno de sus doce puntos y esta va a ser para la línea tercera aquí ya finalicé con mi punto número doce entonces lo que quiero hacer ahora ustedes ven esta colita pues no la queremos dejar así ya para este punto voy a jalar un poquito este esta puntada para que no se me vaya a deshilachar y lo que voy a hacer miren está un hoyito por aquí en mi cereza y yo no quiero que tenga ese hoyito y ven este hilo pues lo quiero meter por adentro entonces voy a meter mi aguja por ese hoyito y voy a jalar el estambre la colita que dejé acá y jalarla para adentro en medio de la cereza entonces ahí está otra cosa es que no quiero que quede abierta abierta la cereza de abajo entonces la manera como solucionar eso es que vamos a jalar este punto y miren cómo se aprieta allí ven ya quedó apretadita la cereza del área de abajo entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a meter esta colita corta dentro de la cereza y ahora es tiempo de que pueden rellenar su cereza de más hilo de algodón de lo que ustedes quieran yo para el tutorial la voy a rellenar de este color verde para que ustedes puedan continuar viendo lo que estoy haciendo igual y si ustedes quieren hacer lo mismo para que puedan ver dónde están los puntos también lo pudieran hacer ya que no se nota para adentro la cereza porque está apretadita la puntada entonces la manera en cómo voy a hacer eso voy a darle vuelta así al estambre y ya que le dé toda la vuelta corté nada más una tirita de estambre verde lo voy a rellenar mi cereza así con este estambre en color verde y así van a poder seguir viendo lo que estoy haciendo a diferencia de que si hubiera utilizado el color rojo pues se pierden las puntadas y no se va a ver bien entonces ya rellené mi cereza con el color verde y como pueden ver no se ve para adentro entonces queda allí bien y puedo continuar enseñándoles las puntadas que siguen que casi ya terminamos ahora vamos a continuar con nuestra línea número 4 de nuevo voy a jalar ese punto ahora para mi línea número 4 ahora quiero convertir mis 12 puntadas en 6 y la manera como vamos a hacer eso es súper fácil muchachas aquí tenemos pues nuestras 12 puntadas lo que voy a hacer es que esta vez no le voy a dar una vuelta al estambre sobre mi aguja directamente me voy a meter al punto siguiente voy a jalar el estambre por ese punto ahí tengo dos hilitos ahora directamente me voy a meter al punto que sigue y jalar el estambre entonces ahí están mis tres hilitos lo que voy a hacer aquí es darle una vuelta al estambre sobre mi aguja y apretarle entonces lo que hice aquí es que convertí dos puntos en un punto entonces voy a continuar haciendo esto con los que me restan para que me queden aquí nada más 6 puntos en vez de 12 recuerden directamente se meten al punto que sigue jalan el estambre por allí van a tener dos hilitos directamente métanse al punto que sigue jalen el estambre por allí ahí tienen tres hilitos dejen jalo aquí el estambre ahora voy a darle una vuelta al estambre sobre mi aguja y meterla dentro de esos tres hilitos entonces ya convertí cuatro puntos en dos puntos entonces voy a continuar todo alrededor entonces allí finalicé todo alrededor ahí está la cerecita lo que quiero hacer ahora es terminar mi cerecita cerrarla bien si empiezo allí muchachas la cadenita va a quedar chueca esa cereza porque va a estar chueca la cadenita yendo hacia el lado entonces lo que yo quiero es que quede centrada la cadenita que va a unir a la otra cerecita también entonces lo que voy a hacer aquí es directamente aquí está el último punto me voy a meter directamente al lado opuesto pueden ver allí directamente jalar el estambre por allí meterlo dentro y ahí está y dentro de este también entonces allí cuando empiece la cadenita ya queda más centrada la cereza como pueden ver allí entonces de aquí lo que voy a hacer es una cadenita de seis entonces esta la estoy contando como una dos tres cuatro cinco y seis jalarle poquito al estambre voy a tomar mis tijeras y cortarle por aquí entonces igualito exactamente como les acabo de enseñar ustedes pueden acomodar su cerecita como mejor la quieren mira qué bonita está redondita todo alrededor bien bonita entonces acomoden su cerecita recuerden si no importa el relleno que ustedes hayan usado ustedes pudieron ver que yo utilicé el color verde igual y no se puede ver oigan nomás afuera no sé si pueden oír el viento por afuera pero lo que queremos es hacer dos cerecitas entonces exactamente como hicimos esta háganse el parecito igual y finalicenla de esta manera entonces aquí yo ya tengo mis dos cerezas lo que quiero hacer es unirlas de esta manera para que queden así juntitas y colgando lo que voy a hacer es simplemente quiero cerrarlas bien para que no se me vayan a deshilachar por este hoyito voy a tomar la colita que quedó y jalarle todo lo que da para que allí no se me vaya a deshilachar ya quedó bien segurita con la otra voy a hacer exactamente la misma cosa meter mis dedos por ese hoyito y jalar la colita por adentro y ahí está entonces ya no se me van a deshilachar mis cerezas lo que voy a hacer ahora simplemente es para atarlas las dos juntas voy a hacer un nudito aquí para juntarlas a las dos entonces ya quedaron unidas ahí las dos cerecitas lo único que me queda es cortar estas dos colitas con las tijeras el color verde que yo voy a estar utilizando para mis hojitas es este y se llama verde frío y es de la marca red heart ahora es tiempo de hacer las hojitas verdes lo que voy a hacer es dejar una colita por detrás y empezar sobre esta área que ven aquí entonces voy a empezar por causar poquita presión recuerden queremos el hilo flojito flojito y cooperando causar presión darle una vueltita y ahora darle una vuelta por completo con esta mano voy a detener la colita cortita y con esta otra voy a estar jalando el estambre ahora lo que voy a hacer darle una vuelta al estambre sobre mi aguja y meterla dentro de ese primer punto entonces aquí ya tengo dos puntos quiero hacer una cadenita de ocho darle una vuelta al estambre sobre mi aguja y meterla dentro de ese punto y continuar hasta llegar a ocho puntos aquí tengo ya mi cadenita de ocho puntos lo que voy a hacer es que quiero que mi hojita esté picudita de este lado y también del lado opuesto entonces para empezar con este lado lo que voy a hacer es estoy contando este punto donde está mi aguja como el primer punto aquí está un segundo punto y me lo voy a brincar y me voy a meter al tercer punto entonces directamente allí voy a meter mi aguja a este tercer punto jalar el estambre y ahí tengo dos puntos ahora lo que voy a hacer es meter este punto dentro de este punto ahora sí, de aquí en adelante a cada uno de los puntos que sigue lo que voy a hacer es darle una vuelta al estambre sobre mi aguja meterme dentro del punto jalar el estambre por ese punto y ahí tengo tres hilitos darle una vuelta al estambre sobre mi aguja y meterla dentro de esos tres hilitos entonces voy a continuar haciendo esto con cada uno de los puntos que sigue pero me voy a detener un punto antes de finalizar entonces aquí estoy a un punto de finalizar un lado de mi hojita verde lo que voy a hacer es directamente me voy a meter a ese último punto voy a jalar el estambre dentro de ese último punto y ahí tengo dos hilitos lo que voy a hacer es meter este hilito dentro de ese hilito y así ya quedó picudito de ese lado también ahora le voy a dar una vuelta a mi hojita para poder empezar a tejer yendo hacia el lado opuesto entonces ahora voy a brincarme este punto y meterme directamente a este punto jalar el estambre y ahí tengo dos hilitos voy a meter este dentro de este hilito y ahora sí empezar a tejer como estábamos haciendo lo demás dándole una vuelta al estambre sobre mi aguja me voy a meter dentro de ese punto jalar el estambre ahí tengo tres hilitos darle la vuelta al estambre sobre mi aguja y meterme dentro de esos tres hilitos voy a continuar haciendo lo mismo hasta que me quede un punto me voy a detener antes de finalizar con el último punto aquí estoy antes de finalizar el último punto para que esto quede centrado lo que voy a hacer es meterme directamente a ese último punto jalar el estambre por ese punto y meter este hilito dentro de este hilito y jalarle y ahí quedó ya la hojita verde como pueden ver queda punteadita sobre este lado así como la quería y esta va a ser la parte de afuera y esta va a ser la parte de adentro de la hojita entonces les voy a enseñar cómo la voy a cerrar entonces lo que voy a hacer es voy a necesitar mis tijeras y le voy a cortar aquí que quede la colita entonces dentro de este hoyito voy a jalar la colita cortita y traerla sobre la área de la hoja que va a ser la parte de atrás entonces yo quiero que mi hoja sea esta la parte de atrás ustedes fíjense cuál lado les gusta mejor yo la voy a jalar hacia esa área de atrás porque esta va a ser pues mi área de atrás ahora lo que voy a hacer es buscar un punto en la área de atrás de la hojita para meter mi estambre por allí lo voy a jalar hacia esa área hacia la mitad para hacer un nudito con estas dos partes ahora nada más acortar los laditos del nudito con cuidado hagan esta misma hojita dos veces una vez que hayan finalizado con sus dos hojitas verdes pueden finalizar la colita de la misma manera como hicimos en la parte de arriba entonces una vez que hayan finalizado con ese paso es tiempo de coser las dos hojitas juntas yo las voy a estar cosiendo así de las puras puntitas utilizando un hilo en el mismo color entonces las voy a poner así y empezar a coser entonces aquí están ya bien pegaditas es tiempo de agregar las cerezas entonces voy a tomar las cerezas pegarlas así por la parte de atrás y si quieren que sus cerezas cuelguen menos entonces pueden hacer su cadenita de menos para que no cuelguen tanto es esta decisión personal entonces ahora nada más a conectar el hilo con la trencita de la cereza pues aquí están ya las cerecitas con las dos hojitas verdes para pegarlo hagan de cuenta que lo quieren pegar a una chaqueta como pueden ver como yo tengo la mía pueden utilizar algo como esto que se cose en la área de atrás para que ya lo puedan sujetar a su chaqueta también lo pudieron utilizar como para un broche para niñas pueden utilizar pegamento para material y lo pegan en un brochecito y quedaría muy lindo también déjenles enseño con estos como se nada más uno lo que hace con estos que ven aquí es que uno los cose a la área de atrás y ya está fácil nada más para que lo puedan sujetar ahora también otra cosa es y si quieren utilizar un segurito también se puede hacer con un segurito definitivamente como ustedes quieran sujetarlo ya va a ser cuestión personal muchísimas gracias y nos vemos para mi próximo video adiós chau 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 Gracias por ver el video.